y toda la área metropolitana para el día de hoy, jueves 12. Condiciones de tiempo bueno, pero con mucha nubosidad al principio de la mañana. Cielo parcialmente nublado, ha nublado con el viento en el sector sureste y la nubosidad va a ir cediendo terreno en el transcurso del día, muy lentamente por la mañana y un poco más rápidamente hacia la tarde. La nubosidad nos va a acompañar, pero no nos va a generar ningún tipo de fenómeno severo en la jornada del día de hoy. No se esperan tampoco que se generen precipitaciones. Entonces, hay que recordar que estamos en invierno y si se llegara a dar precipitaciones, serían en forma de gotitas, de forma muy aislada, afectándose solamente por los sectores de la ciudad. En principio, esperamos que esto no ocurra. Simplemente vamos a tener la compañía de la nubosidad durante toda la jornada del día de hoy y con el descenso de la cobertura nubosidad hacia horas de la tarde. En cuanto al viento, viento en el sector sureste durante toda la jornada. Y en cuanto a las temperaturas, tuvimos las temperaturas mínimas rondando los 5 grados centígrados. La temperatura esperada para las 9 de la mañana va a ser de 7 grados centígrados. La temperatura máxima va a estar en valores muy parecidos a la jornada del día de ayer y va a depender directamente de la cobertura nubosa. En principio, esperamos tener 17 grados centígrados. Si la nubosidad cede, ahora bien, si el cielo se permanece completamente cubierto un poco más de tiempo de lo esperado, la temperatura máxima no va a llegar a 17, se van a quedar un poquito en valores un poquito menores a ese registro. Pero bueno, en principio, deberíamos tener valores muy similares a la jornada del día de ayer. Ayer, por la siesta, estaba muy agradable, con temperaturas cercanas a los 15, 16 grados centígrados. En principio, hoy esperaríamos tener un gradito más. Hacia la noche tenemos condiciones de tiempo bueno, cielo algo nublado, viento en el sector sureste y una temperatura de 12 grados centígrados hacia las 22 horas. Tengan en cuenta que cuando se va el sol, refresca rápidamente, así que a tener en cuenta este dato y si sale a la tarde y vuelve a la noche, llevar un abrigo de más porque seguramente se van a sentir esas temperaturas luego de que cae el sol. Vamos a pasar a hablar de lo que va a suceder mañana, viernes 13. Condiciones de tiempo bueno, en principio vamos a tener el cielo despejado en el transcurso de la mañana y se va a ir cubriendo en el transcurso de la tarde, pero con nubosidad de buen tiempo, sin ningún tipo de precipitaciones. En cuanto al viento, va a estar en el sector sureste durante toda la jornada. Y en cuanto a las temperaturas, se van a mantener registros muy similares a la jornada del día de hoy, mínimas rondando los 5 grados centígrados, unas máximas rondando los 18 y una temperatura de 13 grados centígrados hacia las 22 horas. Así que ese es el panorama para mañana. Condiciones de tiempo bueno, continuamos los días sin precipitaciones y vamos a ver cómo va a arrancar el fin de semana. El sábado 14 continúan las condiciones de tiempo bueno, cielo despejado durante la mañana nuevamente, algo nublado por la tarde y la noche, el viento continúa en el sector sureste y aún así, porque los días van a ir siendo un poquito más largos, la temperatura igual va a ir aumentando. Vamos a tener unas mínimas cercanas a los 8 grados centígrados, cerca de las 7 de la mañana, una temperatura máxima que va a estar rondando los 20 grados centígrados hacia las 4 de la tarde, bastante agradable, y hacia la noche, cuando caiga el sol, vamos a tener 15 grados de temperatura hacia las 22 horas. Así que este es el panorama para los próximos 3 días, para la ciudad de Resistencia y toda la área metropolitana. Condiciones de tiempo bueno principalmente y con nubosidad variable.